¿Cómo están chicos? Bienvenidos a este, mi primer video del canal. En este video nos vamos a pasar el primer nivel de Geometry Dash, el cual es Stereo Madness. Un nivel relativamente muy fácil. Como pueden ver ya lo tengo pasado. Entonces voy a explicar más o menos qué es lo que vamos a hacer en este canal. Primero les voy a mostrar mis iconos. Como pueden ver tengo todo desbloqueado, o sea, casi todo. Aquí tenemos el icono de deslocked, entonces como pueden ver ya me he pasado deslocked. También tengo casi todas las naves, los erizos, los ufos, los wave y los robots. Y tengo estos tres, que este se consigue con los mapas creo que era, sí. Entonces, ¿cuáles serán los iconos del canal? Estos serán los iconos como pueden ver. Voy a utilizar el de deadlocker. Esta, no sé, pero a mí me viene muy bien esta nave. Siempre la siento muy recta, entonces es como que me acostumbré a ella. Este está bien chulo, por eso me gusta, entonces siempre la pongo. Este ufo que me recuerda a los demoníacos por los cuernos. El icono Illuminati, por supuesto no podía faltar. Y el robot que me costó mucho trabajo conseguirla. Entonces, ¿de qué va a tratar este canal? Como pueden ver, tengo pasado casi todos los niveles, miren. Este me lo pasé el primer día que salió, me acuerdo. Y deadlocked, el nivel más difícil que, bueno, no es el que más me ha costado, pero me parece más difícil el juego, creo yo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasarnos todos los niveles, pero con las tres monedas. Entonces, el nivel uno va a ser fácil, por eso hago la introducción. Entonces, tengo todo el tiempo para aquí demorarme. Entonces, vamos a pasarnos luego en el segundo video, back on track. Y así sucesivamente. Pero no crean que todo va a ser muy fácil, porque es claro que estos niveles se me va a ser muy fácil. Pero, al llegar a estos niveles que son como Canlet Go o Jumper, las tres monedas no son tan fáciles. Los niveles son fáciles, pero en cambio coger las monedas no tanto. Entonces, sí me voy a tardar un poco más. De ahí, se va a poner interesante cuando lleguemos a estos niveles. Clutterphone, por lo menos. Este nivel me cuesta mucho trabajo si voy a coger las tres monedas. Es claro que no voy a coger las tres monedas. Yo les voy a explicar cuando lleguemos a ese video lo que voy a hacer. Y lo mismo va a pasar con Clapste. Dios, este nivel. Y lo mismo, el otro demoníaco. Theory of Everything 2. Este es el nivel que más me ha costado. Y también deslocked. Entonces, me los voy a tener que volver a pasar. No importa cuántas horas esté de nuevo jugando. Pero voy a volver a pasar. También otro dato es que voy a jugarlo al tirón. No vamos a jugar en modo práctica en ningún nivel. A excepción de los demoníacos. Y dos niveles insanos que son bien difíciles. Entonces, sin más duración, empecemos Stereo Manes. Otra cosa. Para los que recién está empezando Geometry Dash. Quisiera decirles que este juego no es tan difícil como se ve. Al principio, me acuerdo que me costaba mucho trabajo. Pero es muy fácil, la verdad. Solo es de memorizarse en realidad. No es nada más. Pura memoria. Claro que con el tiempo vas adquiriendo habilidad y ya no es memoria. Entonces. Como pueden ver, esta parte es la más fácil, creo yo. Pero al principio se dificultaba, me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger las tres monedas de este nivel. La última es la única difícil. Además, están muy fáciles. Saliendo de la nave, solo debes dar un clic y quedarte aquí. No es necesario irse por abajo y luego saltar. Tienes que solo dejarte caer en la penúltima. Lo más difícil de este nivel, los tres pinchos. Para los que recién comienzo. Aunque para mí igual es una tortura. Tengo un trauma con los tres pinchos. Uy, casi no la cojo. Me hizo temblar. Tres pinchos de nuevo. Pinches. Es que casi fallo. Casi fallo. A la primera. Y aquí va. Es en la segunda, verán. En la segunda te subes por aquí. Bajas. Subes. Bajas. Subes. Bajas. Solo le das un clic pequeño. Y listo, ya ganamos el nivel. Como pueden ver, un nivel muy fácil. Solo es pura memoria. No se desesperen y no se rindan. Si están comenzando con el juego. La verdad es demasiado fácil. Tres monedas. Un minuto treinta. Setenta y nueve saltos. Un intento. No todos los niveles van a ser un intento. Pero este sí fue. Si quieren ver mis intentos, aquí están. Ya voy cuatrocientos noventa y ocho. No es que me he tardado. Es que siempre he repetido este nivel un montón de veces. Porque me gusta a veces jugar retos o algo así. Entonces, por eso tengo estos intentos. Si no, tendría unos treinta intentos si fuera la primera vez. Creo que me tardé unos treinta por ahí. Entonces, para el siguiente video, va con track, ya saben. Vamos a tener video diario en el canal. Eso no se preocupen. Eso sí. Si te gustó el video, deja un like. Y también suscríbete si quieres más Geometry Dash. En el futuro veré si subo más juegos. Hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.